Muy muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video, soy Canario, espero que tengan un muy pero que muy buen día Hoy les traigo un videito chicos, hermoso, pero de verdad hermoso Estuve jugando con este mazo común así ahora y les voy a traer unas partidas recopilatorias que vais a flipar Ya sabéis que yo no soy muy fan, pues me gusta mucho más jugar aquí, no traer las partidas recopilatorias Pero es que esta vez chicos, vale la pena de una locura, salen unas partidas, unas jugadas y todo en el top mundial Todo esto es dentro del top 200 del mundo, lo cual también es una completa locura Ya veréis que les va a gustar el video, ya sabéis dejar un like que les agradezco un montón Ya sabéis dejar un comentario que les estaré leyendo, estaré espiando ahí, pero de verdad vais a flipar Van a hacer unas partidas muy buenas, unas jugadas muy pero que muy guapas Os lo vais a pasar genial, vamos con ellas Bien ¿Qué tal ese que el papito ha vuelto, ojito ha vuelto papi retens? Madre mía, la primera partida de la noche Joder Vale El Drawn Infernal lo bueno es que va por el otro lado Algo que hay que tener mucho en cuenta porque, vale Iba a tener un rompimiento para desviar pero claro, lo desviamos por el otro lado y no nos renta Entonces, ahora que hacemos así Bien Muy buena jugada aquí Muy buena jugada Ahora hacemos así Así Tira descarga, tírala, 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 tengo huevo, tengo huevo Después tiramos espiritillo Y ahora hacemos así Esperamos un poquito Si nos presiona tiramos con el mismo gran minero con pandilla Igualmente lo voy a tirar Mala jugada No pasa nada No pasa absolutamente nada Entonces sí, cuidado lo único con el Drawncito Voy a intentarme tirar minero con eso Se ve a venir la verdad Tiramos esto, tiramos un cañoncito aquí Tiramos esto acá Tiramos esto aquí Bien Bastante daño que le hacemos Murceleitos Torre Y ahora presionarle como enfermitos Cuidado por si el rival nos intenta Ir a Ir a reventarnos Entonces Primero tronquito aquí Luego esto Ahora esto aquí Ahora otra vez minero rompemuros Para que no nos pueda presionar tanto tanto Mineritos, rompemuritos Vale Tiramos gran minero acá Tiramos habilidad Después de la habilidad esperamos Tiramos un cañón aquí Tiramos hasta acá Parcho por la parte de aquí Para cubrir al dragón informal Y ya estaría papi Y ya estaría Y ya estaría ¡Mamá! ¡Sí! Besito señor Vamos a jugar el ciclo así Super mega rápido Que asco Dice que eres el día del predicano ¿Tú crees? Mira me va a tirar un espíritu a ese espíritu Mira Tampoco no Intentó hacer el predi Que iba a tirar Un poco agresivo Pero tampoco está mal A ver que nos tira Tornadito Aprovechamos que al minero Le queda un poquito de vida Puedo estar Potente La presión aquí Esto es bueno ¿Qué eran los dragones? ¿Dónde pegó ahí? A ver se pegó un poquito Oye no está mal Es el mazo este De Golem Estamos muy jodidos Chicos Esta partida La veo muy perdida Esta partida La veo muy perdida Chicos No es broma Como no le hagamos Dos torres Esta partida 100% la perdemos Vale Vamos a hacerle una jugadita Mira Vamos a hacer esto De locos Le hacemos torre Y que matamos recolector La jugadita preciosa Eso sí Yo lo único que pido No me hagas tres coronas bro Porque es muy probable Que me haga tres coronas Esto es para bromas Vale Lo enipeamos rápido Distraemos un poquito Para que los duendes Lleguen un poquito más Ahí está Mátame el leñador ahora Por favor Perfecto Perfectísimo Perfectísimo Vale No pasa nada Me tira eso Tengo un minerito aquí Para tal Mientras no más A torre Perfecto Porque tiene que ser Un truco grande Vale Perfecto Tenemos cañoncito Mucho daño ahí A ver Tiempo no da para resistir No, no No, no Dijo tiempo La habilidad No pasó nada Huelga paz y todo Defendemos Defendimos Esto increíble Y defendimos Diseñar What up Hostia Vamos a romper Bueno aquí Tiene 7317 Me saca un buen cacho De copas Pero un buen cacho Lleva Agente eléctrico Bomber Puede ser Acostaba que justo Sobreviste ahí La máquina voladora Nos va a hacer culpa A ver Todavía tenemos el cañón ahí Todavía tenemos como Tranquilidad Por decirlo de alguna manera No tiene broja madre No Estamos mal Me gusta la situación Lo único La máquina voladora Hay que tener cuidado Con ella Me saca elixir Ahora Me saca bastante elixir No, porque tiramos Minero Vax Y lo defendimos Solo con un espíritu Vio fácil La máquina voladora Nos va a dar Mucho dolor de cabeza Un salto Un salto Sapis y todo Está chungo el match Bueno, es el precio Que hay que pagar Por jugar contra alguien Tantas copas Que después a lo mejor Nos de Mira, vamos a intentarse una cosa Primero tronco aquí Luego esto acá Esto por la parte de aquí Esto por la parte de acá Y ahora hacemos así Esperamos, esperamos, esperamos Esto y otro tronco Y matamos a los sapis Con doble tronco Ahí está Y por ese lado Quedamos más Más cubiertos Bien, perfecto Y nos llevamos ahí El caballero dorado Que de locos ahí Seguimos haciendo daño Pongo un poquitito Esas flechas No me parecieron muy buenas La verdad Muy bien Mucho daño al miner No salto a torre No, me va a hacer Predictivo Lo he metido otro rato atrás No, no, no Me va a hacer predio Gracias al cielo Qué partida Adiós Cuántas copas 40 No pasa nada Canazuna nunca se rinde Canazuna nunca se rinde Pa Hostia Otro que le sacamos 100 copas Que pueden restarnos De 40 en 40 Cuidado Chispitas 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 me da un poquito De miedo Chispitas me da un poquito De miedo Uy, uy, uy No lo ganamos No, no, no Eso no lo ganamos Ni de coña Vamos a probar algo Tírame dragón eléctrico A ver si lo tira ¿Qué ha mostrado esto? Vale Cargata la culandera Y eso Bien defendido aquí Bien defendido aquí Sí señor Se piensa que vamos a tirar La habilidad No vamos a tirar nada No es por ahora No vamos a tirar nada No vamos a tirar nada El veiteo Mi hermano Se piensa que va a tirar La habilidad Te quiero Love you baby Dios La que le hemos pegado No me lo puedo creer Mira que lo dije No tiremos nada Que me he jugado Gracias Garceta Momo mía El rival Después de esta partida Yo creo Que debe de dejar Que la royal Definitivamente Coger desinstalar Bro Un poquito Sí ¿Sabes? Un poquito Sí No me lleves otra Ay kamikaze Bro Vamos a ver Que versión de gigante De la príncipe Me lleva ¿Sabes? Déjense como más alociono su nombre ¿No? Este sí juega A los kamikaze No sé por qué se llama así, cabrón Justo una cosa, que tal queden las dos torres ahí Potente push ¿Ven la diferencia de que no me lleven de flechas con tal vez la diferencia tan grande que es? O sea, pero yo me quedo de las flechas de descarga porque se hace muy complicado esta partida Por lo menos, por ahora No quiero decir nada Es un poco más fácil luchar sin contra flechas de descarga Vale, torre ahí No, torre no Oye, un rompe muros, lo falló Vale, es que ves, contra la bola de fuego, hombre Es lo más asequible ¿Yo conoceré las dos torres? Tengo Vamos a hacer torre ahí Le damos una descarguita Joder, se queda fuera de rango, en serio, tío ¿Ves la diferencia de jugar contra flechas y descarga y la diferencia que no? La diferencia es que podemos defender con nuestras cartas, no estamos todo el rato descargando flechas, descarga flechas, la pandilla ayuda Contra Fang Barrera, contra este juguante, es que llevaba este pavo Fang Barrera Este era el que llevaba golem y me reventé, puede ser Ponte Probable No, este es el que me reventó con esas chispitas de mierda, bro Recuerda Cambiamos el otro lado, cambio Si me dejamos pegue a que llegue el rompe muros, mi niño Lo tuyo, bro Me tiro descarga ahí Y ahora tiramos Barrera Bats Bats Al otro lado Perfe Perfe Perfe, perfe, perfe Tío, bien Vamos a ver si nos tira ahora las flechas y le tiramos Bien Ahora le tiramos Gran Minero o Pandilla Le va a costar mucho pararlo, eh Bien Bien Barre Le pegamos eso y hacemos otro poco de daño al otro lado Bien Barre Hacemos la segunda torre ahí Perfecto La segunda torre ahí Por ejemplo Lo tuyo Le pegamos La segunda torre ahí La segunda torre ahí En La segunda torre ahí Pon Los La 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 con flechas descarga y sin tener prácticamente nada para aire let's go 17 como es maestría donde apuñar al 7 el código lo dijo grande ¿qué es? ahí está no es mi macho favorito la verdad ahí está por estar potente contra valleta estar potente un duendón deformeando ahí de locos al duende vamos a intentar pillar un espíritu eléctrico vamos a hacer así no, no lo pillamos no pasa nada igualmente lo meto aquí no puedo romper moros, peguen y no pega ninguno bro no me lo puedo creer que no haya pegado ni uno de los dos ahí está 2.9 si por lo menos fuera la de tornado de esta tan chunga asume el ese lo cual no lo entiendo demasiado bien jugado ahí le pasamos a la bola yo creo que lleva uno el arquero no pega yo creo que esta es la pandilla tiramos esto porque un duende con lanzo se va por el otro lado y pega a la torre y lo veis y la tira mal tío le digo le hago pred y la tira mal bro le dice que la tiraste mal bro que te crees que si le hice pred predictazo alto predictazo le mandé de ballesta le tira mal hombre por favor por lo menos por haber quedado bien en el stream puedes haberla tirado bien ¿no? se te notaba desde jono lulu que ibas a hacer eso hermano eso te digo todo que bien hemos jugado esta jodida partida que bien hemos jugado esta partida que locos que bien se la hemos hecho cambiando la dv y presión 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 y dicho esto chavales si les ha gustado el video ya sabéis dejar un like suscribiros todo lo que queráis y nos vemos en la próxima adiós nos vemos en la próxima